Las comunidades vecinas de Forza Luz manifestaron su preocupación por la presunta aglomeración de estudiantes al interior del establecimiento. Horonoticia visitó el lugar para constatar el hecho. Nosotros para iniciar las prácticas laboratorios dentro de la institución tenemos que empezar con un proceso que se generó principalmente con la creación de un protocolo de bioseguridad. Principalmente quien lo avaló fue la ARL institucional, luego de este se pasó a la Cámara de Comercio quienes no se habilitaron y seguido de esto se pasó a la Alcaldía. En cada práctica no hay más de cinco estudiantes quienes deben cumplir con un riguroso protocolo biosanitario para entrar y salir, incluso por medio de un código QR en el que se determina el estado de salud de cada alumno. Ellos solamente vienen aquí por pequeños grupos, grupo de cinco estudiantes para realizar esa práctica institucional en los cuales como el componente se necesita hacer la práctica se vienen a hacer aquí. Se garantiza los espacios para garantizar dos metros cada estudiante. Clases presenciales como tal no hay, solo se están realizando los talleres o prácticas esenciales para que los futuros trabajadores de la salud aprendan a eyectar o reanimar un paciente en estado crítico.